Ya bolas chavos, bienvenidos una vez a un Babdoot The Game Yo soy Draco y está conmigo Changuito Vamos a hacer un Babdoot The Game Como probándolo, empezando Porque no lo hemos probado, pero vamos a darle Vamos a darle a este juego que es Marvel vs Capcom Que es una versión que acaba de salir Una colección Vamos a probarla Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver primero que juegos tiene Porque no lo conocemos Así es, esa es una versión Que es para PC, me parece ser que Hay versión para Switch, que es como de la ¿Qué? Voy a ponerle 18 años Vamos a darle Ahí tienes que bajarle todo Este Creo que es su versión más famosa Que Mira aquí tenemos varios juegos Que comprenden, vamos a probar primero Vamos a poner de abajo, de menor a mayor Vamos a poner el De rapidón, así todos los vas a A ver, de ad minuto Vamos a poner el primero que salió ¿Va a empezar a conversar en inglés o conversar en español? Bueno, pues ya Chinga, ¿es rápido o no? Ya, cierto, sí Está bien, está bien Está bien, pero no se me va a quedar Mira, como todos sabemos Empezamos con Children of the Atom Oye, ¿tú no llegaste a conocer este en su momento? ¿En su tiempo? ¿Dracón? No Ah, qué mal Así es Esta era la primera Bueno, por lo menos Introducción de Esa ¿Cómo se llamaba? Como que esa era de No, bueno aquí todavía no Quiero un juego de peleas De los X-Men Puro X-Men nada más Sí, exactamente El primer videojuego que sacó Capcom Del juego de peleas De este universo ¿Vale? X-Men Un personaje favorito por todos A mí es mi favorito El ideal Wolverine ¿Cuál de los X-Men es tu favorito? Wolverine, definitivamente Es el típico personaje Que desplaza Al principal de De Del protagonista de cada película o serie No sé si me di a entender Sí, por ejemplo El principal en teoría Tenía que haber sido Cyclops Cyclops Así es Él era el De hecho el líder de ¿Cómo se llama? De los X-Men Pero pues Wolverine Por sus habilidades O por su diseño Por su manera de ser Ajá Por su personalidad Así es Y por Yo creo que también A mí me llamaba mucho la atención Eso de las garras Y todo eso Y bueno A mí me voló la cabeza La primera vez que vi este videojuego La verdad Las gráficas se me hacían Super padres Bueno Para su época ¿Cómo se va rompiendo? Ay Me está dando A mi madre Este ¿Cómo se va rompiendo? ¿Cómo se va rompiendo? Chingue Capcom empezó a dar Fíjate que este No sé si Si es para su sistema CP1 o CPC2 No recuerdo Pero bueno Para los que no sabemos Que es CPC1 ¿PlayStation 1? No Es este Es un No Es un sistema Arcade De Capcom Llegó hasta la versión 3 Pero Pero creo que además sacaron Como 2-3 juegos De la versión De su tercera versión Porque Ay Como que era muy rentable Era muy costosa Hacer los juegos Y hasta donde sé Solo sacó Street Fighter Las versiones de Street Fighter 3 Y un juego de peleas Que se llama Red Era algo así Oye Si nos aventamos También te hace una Un rato Listo Una pelea por cada Si es lo que iba a hacer Vamos a probar el Siguiente ¿Qué te parece? ¿Te ganó? Me ganó Me dio una puntilla Pero vamos a ver Cómo chingó Cambio de juego A ver Vamos a ver Salir Bueno Este fue el primero Que salió Después creo que Al segundo año Salió Marvel Super Heroes Aquí ya es una mezcla De No Aquí todavía es un Bueno si es un crossover Pero de X-Men Con los de Marvel ¿No? O sea Según yo Son del mismo La compañía Que es Marvel Pero Vamos a escoger A nueva Wolverine Vamos a escoger A Wolverine A la vieja No Soy fan de Brothers Capitán América Capitán América Oh También Mira aquí Aquí es un poquito Más veloz el juego Le pusieron más velocidad Ajá Otros cambios que le hicieron Aparte de ser Otramente Un simple juego De peleas Fueron las gemas Del infinito Cada juega Cada gema Del infinito Tenía una habilidad especial Por ejemplo Aquí tengo la verde Si yo lo hago hacia atrás Ahí voy ¿Qué es lo que hago? Me recupera vida Y a veces ahí Ve mi barra O sea que Tenía un poquito De estrategia De estrategia Este tipo de gemas Hablando de las Ahí está Eso te daba Más fuerza Más poder Te iba a preguntar eso ¿Tú eres fan De esta saga De Avengers O de Marvel? En el De las películas Por así En su En su momento Si me gustaba Bueno obviamente Desconocía a los Vengadores Solamente yo Yo empecé a escuchar A los Vengadores A partir de las Pexy Cards Empecé ya a escuchar Hablar de los Vengadores Y ya ves que tenía Una pequeña mini historia Atrás de la tarjetita A ver Voy a copiar la del poder Así es Ahí venían un poco De la historia Ajá Este Ahí explicaban Un poquito más De la historia De estos Vengadores Que se habían unido Para Para Derrotar Un enemigo en común Esto me gustaba mucho El poder De De Iron Man Lo voy a matar Con un especial Ah no Ese poder Que le inventaron A Wolver Nunca me gustó No No Como ves Eso estaba fantástico Eso que se quitara La El gorro Y se viera No mira Esa me encantaba Esa imagen Pues eso es Marvel Contra Perdón Marvel Super Heroes Que fue el segundo Que sacó Capcom Vámonos al tercero Que te parece Vámonos Una compilación Este que vamos a poner Es el que más Este El que para mí Fue el que me sorprendió Un poquito más Que los dos anteriores Porque en este Ya era un crossover Ya de los De Marvel Con los personajes No perdón De X-Men Con los personajes De Street Fighter A dos Wolverine Y pues Enma No sé No tenía idea Te iba Vamos a normal Se veía chingón Muy cabrón Se veía padre El diseño también No 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 Ok Hasta que salga El stream Ah Bueno Mira aquí Lo que hicieron ¿Cuál? ¿Es el nombre de Gambito? No No Ese sí te lo debo Aquí Aquí ya eran batalla De dos Contra De ¿Puedes hacer el cambio? El cambio Pero no me acuerdo Cómo A ver A ver A ver A ver Si lo puedo Ahorita Cambiar Ahí ya Ya cambiaron Sí Pero ¿Cuál? Quién sabe A ver A ver Si tiene un botón Que está Podiendo Joder Joder Dicen que era muy cortito No se bajaba mucho Pero dice Dicen que te aventó Este Iron Man Que para mí También era muy similar Al Cyclops Una de las Una de Digo De las Innovaciones Que aquí tenía En este juego Era Te digo Que era La El morbo A mí se me hizo espectacular Que ya por fin Hicieran Ese crossover De personajes De Street Fighter Con los personajes De X-Men De Marvel Sí De X-Men Y todo Aparte de que aquí Ya a diferencia De las dos primeras Que hicieron Los anteriores Aquí ya eran De dos personas O sea No pabas a dos En equipo Exactamente Así es Digo Falta un otro especial Más Te iba a decir Este Pregunta Pregunta Cabrón ¿Cuál salió Primero Con parejas? Este En lo que te iba a decir Obviamente fue SNK Con sus sagas De Fatal Fury Art of Fighting Obviamente Este videojuego Está inspirado En cuestión De equipos Y hacer Todo ese desmadre De crossover De SNK ¿Pero Art of Fighting o Fatal Fury? ¿Fatal Fury? No Pero me refiero A que SNK Los empezó Ah Mira ese Es Que empezó A mezclar Varios Universos No pero Pero Pregunta Ya me dijiste Que SNK Hizo la mezcla De universos Ajá Pero ¿Quién hizo El primer juego De peleas En parejas De ese estilo? Ah SNK SNK Lo primero fue Tequino Fighter Es el mejor Ajá Este juego Me refiero En Primero salió Tequino Fighter Con las tercias Este juego Es del 96 Me parece Bueno aquí ya probamos X-Men contra Street Fighter Vamos Te esperaba En ese momento Te esperaba Que te mataran Con Wolverine Para poder jugar Con Ken Por eso te dije Pero si jugué con Ken Si me mató Ahora vamos a ver Con la segunda Este yo Yo lo diría Que parece como Si fuera una actualización Más que otro juego nuevo Del X-Men contra Street Fighter Este es Street Fighter Contra Marvel Marvel Heroes Que básicamente Es lo mismo Aquí Pero ahora ya te Juegas con Los personajes de Street Fighter Con los de Marvel Y X-Men Eres los de Street Fighter Super Street Fighter Se llamaba Por la morra Ah no Esa es de Esa Esa es de Rival School Se llamaba al principio Hubo otro videojuego De Capcom Que se llamaba Rival School Así es Vamos a ver Vamos a coger a Kuma Uy Hay personajes aquí Que no conozco El verde La morra Yo pensé que la morra Sabes con Que era la Dicen que hay una Que se parece Mucho Pero no ¿La Yuri o no? ¿Cuál? No Bueno Una de las características Que digo que aquí ya Mezclan un poquito más De universos Aquí ya obviamente Están los X-Men Los de Marvel Que son este Capitán América El Hombre Araña Y con los de Street Fighter ¿Vale? Yo digo que es una actualización Porque simplemente Pusieron a esos personajes Pero los escenarios Si te das cuenta Bueno Son los mismos Que el anterior juego De X-Men contra Street Fighter Por eso yo digo Que es como Como un Un DLC Más bien que como Un juego nuevo Este juego Ha de haber salido Alrededor del 97 Yo creo No me acuerdo ¿Tú llegas a conocer Estas versiones Que estamos jugando En su momento? Sí, sí De hecho Yo iba a jugar Ese de las Sin saber que era Yo era nunca fan No sabía En una serie De la X-Men Pero creo que Hasta las películas Este Dan Es de Final Fantasy No, de Street Fighter Este personaje Como ya lo habíamos mencionado Anteriormente Es una parodia A SNK Porque Si te das cuenta Se parece a Robert A Robert García Ajá Y que está como Tonto, ¿no? Por la cara de De imagen Se puede ver Ajá, porque Se mofaban De SNK ¿Sí? Sí Había una rivalidad En ese entonces Entre CapCode Y SNK De quien Habcía los mejores Juegos de pelea Entonces Y que todo Terminó en el 2000 Cuando las dos Las dos compañías Dijeron Dejé menos de mamadas Demos de algo A los fans Y fue cuando hicieron CapCone Contra SNK Y buscaron Sus dos universos Pues aquí está El de Marvel Superhéroes Contra Contra Street Fighter Que salió después X-Men Contra Street Fighter Ahora vámonos Al que sigue ¿Qué te parece Mi querido Darkon? Quiero que me cuentes De Street Ah, bueno Sakura Ok Ella es un Creada de un juego Que se llamaba Rival School No sé si No, perdón De Street Fighter Alpha Perdón, perdón Pues ese es Sí, claro Ahora vamos con Aquí ya decidieron Extender todavía Más el universo Ya no solamente Le pusieron Street Fighter Contra lo que tú quieras Sino ya le pusieron Capcom Contra Marvel Que ya Que ya eran personajes No solamente De Street Fighter Comando Dark Stalkers Mega Man Este sí no ubico ¿Quién? El Strider Hero El tema Este salió Un juego de Super Nintendo Me parece Era muy usado El 2 Es que es el que Ahora vamos a seguir Con este O sea que este juego Te cayó Esta actualización De estos juegos Te cayó Uy sí A mí me encantan Todo este tipo Una nostalgia De verdad que No se me canta El juego era Mega Man Un juego de peleas Es como poner A Mario Bros En un juego de peleas Una pendejada Existe Pero Como que Me estás viendo Para allá No te voy a mandar Ah perdón Es que No sé Tú ya que mayas Tenga Voy a Me voy a Mandarle Digo que aquí Ya salen personajes Digo De varios universos De Capcom Como lo acabamos De mencionar El Street Fighter De Mega Man Del Darkstalker Tienes que sacar A Morgan A Morgan A Morgan A ver Morgan Super poder Entre cada Pregunta De cada nivel De que vas Caminando de energía Si llegabas Al nivel 3 Que me imagino Que era el máximo Sacabas un super poder No Puedes hacer 3 veces Pero si Tienes la opción De sacar un super poder Con los 3 O sea Gastarte los 3 En uno por uno No 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 es uno por uno Porque en el que Si se puede Es el Inno Fighters Ah si Si digo Aquí Ahí wey Ya nos extendimos Bueno aquí Esta fue Marvel contra Capcom El primer juego Que salió Este de Pero vamos a seguir Con el seguir Ahora vamos Para mi Que es el mejor De todos Mario Capcom 2 El de Punisher Que es un buen plus No es un juego De pelea Uy Capcom Vamos a darle Ay es que me hace Recordar Uy Una de las grandes Diferencias De que vimos Es la cantidad Increíble De personajes Que tiene este juego Aparte de que Ya viene con Una nueva Ah mira Bueno Que es gay No Pues no estoy muy fan De ese personaje Pero bueno Digo Para mi Hay dos cambios Muy importantes Yo digo que Hay tres Uno Es el que ya no son De dos De equipos De dos Y no Ahora yo son De tres Otra Cambio importante Es las gráficas Ya que utilizan Otra placa Más poderosa Que es la Naomi La Naomi La versión La placa arcade De Sega Que Capcom Decida elegir Para su siguiente juego También aquí Como vemos Tenemos un Exageradísimo Roster de personajes Creo que aquí No se les fue Ni uno A Capcom Decidió utilizar Todos los que se les ocurrió Más unos nuevos Es que lo que pasa es que obviamente Te obtienes En una tele Que es Este Para 4K No pero Es No pero Pero No No Es la laboral No 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 Es Charlie De Street Fighter Ya no recuerdo Bien si es amigo O maestro De Guy Mira Hay keyware Es posible ¿Puedes sacar Un especial Por cada Por cada Poder que tengas O apretarle todos y sacar todos al mismo tiempo Ah, eso me sale Ah, no, no puedo Pero voy a sacar uno por uno, este es uno No, que ya no me salió Ah, porque puede sacar Tres, cuatro especiales Ah, este juego Ahí está el otro Ah, o sea, por cada personaje Uno grandioso Y muy vistoso En los combates Sí, es lo que quería ver Hay otro donde, bueno, aquí es de por separado O que saque los tres al mismo tiempo Pero no me salió Sí, que son cinco Le voy a sacar un Kamehameha Ahí está Vámonos Muere No sabíamos lo que hacíamos que hacíamos Digamos, era muy famoso en aquella época Hadouken Pero de los 90 para acá 90 o 2000 Este juego es del 2000 No, pero Kamehameha No ven Lo que veíamos nosotros Pero antes del Dragon Ball Era el Hadouken Hadouken Hadouken, sí Todo el mundo era Hadouken Sí Y pues, no sé si quieres ver el otro O ya nos volcamos hasta aquí Pues tenemos tres Vamos a verlos todos Rápidamente El otro es un plus Que a mí me gustó Es el de Punisher ¿Quieres jugarlo? Este Lo ubico, no lo voy a jugar Pero sí Porque era este Videnmob Es Videnmob Mira que podemos escoger A Punisher o a Nick Fury Pero escogió el que se le hinchó La gana al juego Y me dio este Uy, sí, me acuerdo Pues ahí te lo desconozco Es parte de la historia Yo creo en los mismos universos Puedes escoger varias armas O no me acuerdo Obviamente estos son los juegos Los que no ubican Que es el Videnmob Pues es Los Final Fight Ah, mira, aquí tenemos pistola Tomen Nada más vamos a llegar al jefe El primer jefe de este escenario Y hasta ahí le cortamos ¿Qué te parece? Así es Y si tú escogieras Por ejemplo Este es para que Si te están acordando Este Un especial Pero te bajabas Exactamente El precio es que te bajabas Pero era muy bueno para Sí, Pico Pero la ventaja es que tenías Claro Claro Es que Capcom era muy bueno Lo que es Capcom y Konami En los Videnmob Ya tenemos como ejemplo Capcom en este En Dinosaur Cadillacs En Cadillacs Obviamente el mismo Final Fight Golden Axe Golden Axe Es de Sega ¿Es el jefe? Ahí está Ahí está Vamos a darle En su madre Sí, se ve todo el lugar No tiene lo pelón Yo me refería al Punisher Pero es cada quien Toma Toma Este juego me trae Grandes 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 Recuerdos El famoso Punisher En la época En los 80 Los crónicos Así es Pero Ahorita Nunca destruyó O sea Y hasta la fecha Tiene creo que dos películas La de Juni Juni Kawamas La de Juni Yo me acuerdo Yo me acuerdo que salieron Uno como por el 2004 Y la otra como Sí, con el Juni Case Y eso que no la vi No Y eso que no la vi Ahí está Primer nivel Y pues Ahí está Esta compilación De videojuegos De Capcom Que la verdad A mí me llama mucho La atención Y se me hace bastante Revivir la nostalgia Y pues Eso es todo No, ya son todos No, a ver Vamos a checarlo No, ya Probamos que este fue El X-Men Children of the Atom El primero El Marvel Super Heroes Tiene X-Men Contra Street Fighter Marvel Super Heroes Contra Street Fighter Marvel Contra Capcom Y Uh, chulada Marvel vs Capcom 2 Yo clarito vi que decía Por allá arriba Surfer Yo creo que Es como loquito No, no es cierto No, no Es que sí me dolió Ya vámonos Mejor Es cierto Vámonos de aquí Sentí feo, eh Vámonos Vámonos Bueno chavos Este juego En La compilación Compilación De esta saga de juegos De Marvel Muy bien Es en el multiuniverso Multiuniverso Es como, sí Donde Capcom hizo sus crossover Y que la verdad Fueron muy famosos Ahí en los noventas Y los dos miles Con, bueno Ya llegando al último Que es Marvel vs Capcom 2 Obviamente ya salió el 3 El Infinite Pero eso, bueno Ya son de otro costal Así es Pero ya Ahí está Pero bueno Esto fue Un gran Aprobo para ustedes Espero que les haya gustado Yo soy Ibercon Y hasta la próxima Yo soy Changuito Y nos vemos Hasta el siguiente Babdoot again Bye 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 Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos We willś ¡Suscríbete!